¿Qué persona fue Ángel Zansprich? Era una persona muy recta y esperaba que todos los demás también actuáramos y fuéramos así. Era una persona admirada en la familia. Un enorme orgullo. Yo creo que fue una persona sumamente responsable. ¿Qué le llamamos Ángel? Bueno, el ángel es una figura bíblica también que protege. La verdad es que sí que estuvo en una época muy peligrosa en Budapest, pero hizo dentro de su profesión lo que pudo hacer. Cuando hablamos de la historia del holocausto, hablamos de la historia que ocurrió entre 1933 y 1944 y las políticas de la Alemania nacionalsocialista con una ideología que perseguía a los judíos, que quería acabar con todas las comunidades judías de toda Europa. No fueron solamente los alemanes nazis. Hubo también los colaboradores y en los países ocupados había gente, y sobre todo gente oficial, pero también de gente a pie, que finalmente sirvieron a esta ideología errónea y criminal de perseguir a todos los judíos y finalmente de asesinarlos. Yo nací el 29 de junio de 1944 en Budapest, que es la peor fecha para nacer. Las cámaras de gas estas de Auschwitz existían a partir de 1942, antes no existían. ¿Por qué mataban a todos los niños y jóvenes? Porque eran el futuro. O sea que no querían que tuviéramos un futuro. Hungría fue ocupado, o digamos que fue ocupado por la Alemania nazi y que todas las deportaciones empezaron en un momento cuando las cámaras de gas de Auschwitz ya estaban funcionando a tope. Yo creo que ellos lo pasaron muy, muy mal. ¡Gracias! 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 Héroes son todos aquellos que se atreven a dar un paso más o a dar un paso adelante cuando vemos alguna injusticia que esté pasando en nuestro alrededor. Mi abuelo es una persona tremendamente ética y con una moral muy alta. Fue un predecesor mío en la Embajada de España en Budapest. Y ahí hizo una serie de actos heroicos dirigidos a salvar al máximo número de personas de la barbarie nazi. Y a día de hoy todavía hay supervivientes de las personas que salvó Ángel. Expresan toda su gran gratitud hacia Ángel Sáenz Priz. Mi madre lo andaba buscando para agradecerle. Ángel Sáenz Priz fue un diplomático español que es conocido por haber salvado a miles de judíos en Budapest en 1944. Como era una persona muy audaz y con las ideas muy claras y con un carácter fuertísimo, pues él vio la manera de hacerlo. Sefarad en hebreo quiere decir España. Por eso se llaman los judíos sefardíes todos aquellos que fueron expulsados de España en 1492 y fueron principalmente a vivir en los países del Imperio Otomano. Ángel Sáenz Priz utilizó para fundamentar el hecho de conceder documentación a los sefardíes un decreto de la época de Primo de Rivera. Que decía que todos judíos sefardíes tenían derecho a la nacionalidad española. Y como España era un país no beligerante en la guerra, al igual que otros diplomáticos, empezaron a buscar estratagemas para poder sacar del país a los judíos. Él se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando. De hecho, fue el que avisó al gobierno de España del holocausto que estaba sucediendo aquí en Hungría. ¿Qué pasa en el caso de Sáenz Priz que estaba en Hungría en 1944? En realidad allí no había apenas sefardíes. Y el resto eran todos judíos de la otra rama que se llama Azkenazi y entonces pues esa ley en principio no aplicaba más que a 40 personas. Pero Ángel Sáenz Priz hizo creer a las autoridades que eran descendientes de aquellos españoles que habían sido expulsados de España y por lo tanto tenían derecho a la protección española. Y en medio de la deportación evidentemente no había muchos sefardíes o españoles, así que muchas veces directamente pues alguien levantaba la mano aleatoriamente o directamente si nadie levantaba la mano pues él cogía y tú puedes ser un sefardíe o un españolí y lo sacaba de la deportación. Ángel Sáenz Priz emitía documentos que se llamaban Schutzbrief, o sea documentos de protección o pasaporte colectivos. Ángel Sáenz Priz Empezó a ver cómo pedir esos pasaportes. Se los dieron, pero solamente le dieron 200 pasaportes. Así que lo que tuvo que hacer es ideárselas porque no había solamente 200 judíos, había cientos de miles de judíos que salvar. Y lo que hizo fue meter familias enteras en un mismo pasaporte. Solamente tenía 200, pero lo que hizo fue ponerle a cada número detrás las letras del alfabeto. Así que los convierte pues por ejemplo en el 200A, 200B, 200C y así con todos los números. Y llegó a salvar aproximadamente se cree que a unos 5.200 judíos, solo con 200 pasaportes. Es con el documento con el que salimos de Praga. En realidad solamente eran unos pasaportes o unos documentos que decían esta persona o esta familia está bajo la protección de la legación española en Budapest de 1944. Él se fue a hablar con los funcionarios nazis. Dice, esto no puede estar ocurriendo y yo tengo que hacer algo. Vengo aquí a decirle que en España estamos muy preocupados por la situación de las tropas húngaras en el frente ruso. Y lo hizo de una manera tremendamente heroica, inteligente, por iniciativa propia y una enorme parte financiado con su propio dinero. Otra medida que él instrumentó fue hacer lo que se llamaban safe houses, casas que él alquilaba con su dinero bajo soberanía española. Eso de alquilar pisos protegidos no fue una iniciativa solo española, solo de Ángel San Gris. O sea, otros países neutrales, Suiza, Santa Sede, Portugal, también lo hicieron. Daba entrada a los judíos que quería salvar y que vivían de una manera bastante hacinada, obviamente. Pues a lo mejor por apartamento, a lo mejor un apartamento de dos habitaciones, pues podrían vivir 40 o 50 personas. Y lo cual a su vez implicaba un problema logístico, porque a todos esos judíos había que alimentarlos. Algunos de esos judíos estuvieron refugiados, albergados aquí, en los sótanos de este edificio de la Embajada de España. ¡Suscríbete al canal! Finales de 1944, España ya habíamos pasado nuestra guerra civil, que se acabó en 1939. Entonces España estaba viviendo en la posguerra. Esta es la dictadura de Franco. Estaba a dos aguas, entre ponerse al lado de los nazis o ponerse al lado de los aliados. No sabía lo que estaba pasando aquí y Ángel fue el que le dio la noticia de que estaba sucediendo un holocausto. España estaba devastada por la guerra. En fin, era una España pobre. Entonces los aliados habían ayudado al bando que había perdido la guerra y los nazis habían ayudado al bando que había ganado la guerra. Y España, siendo un país con buenas relaciones con Alemania, pues las autoridades locales, húngaras y alemanas, que a lo mejor ponían en duda el estatus de algunos judíos, pues en cuanto presentaban los papeles de estar bajo la protección española, pues se respetaba. Gracias. 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 La familia fue fundamentalmente un papel tal vez de apoyo. Su mujer y su hija también se fueron antes. Porque iba a nacer su segunda hija, que era mi madre. Realmente él estaba solo en Budapest, haciendo todo este trabajo. No creo que hubiese un tema de riesgo familiar, la verdad. En aquella época las comunicaciones, y más en guerra, eran mínimas. Entonces te puedes imaginar que la familia pudo participar muy poco. Le mandaron cuatro líneas de telegrama, Adela, está bien, ha nacido tu hija Paloma. Pues esas eran las comunicaciones que habían entre mi abuela y mi abuelo. Mi abuelo era una persona tremendamente trabajadora y diligente. Una persona muy discreta, porque había que hacerlo para hacer lo que él estaba haciendo. Consciente del momento en el que vivía, en donde vivía. Le queda muy bien el nombre de Ángel, puesto que protegió a mucha gente y salvó a mucha gente de una muerte segura. Fue un milagro el que yo sobreviviera. Recuerdo haber visto cuando murió mi abuelo un artículo bastante largo que salió en el ABC, pero de hecho no mencionaban nada de lo que había hecho Budapest. Era una persona discretísima en este aspecto. Yo creo que la gente que lo ha pasado tan mal no quiere cargar a sus hijos con una mochila de crueldad, de maldad, de dolor. No sé si por pudor, no sé si porque hay recuerdos que son tan trágicos que prefieres olvidarte de ellos. Y a Edbashem le escribió para decirle que le habían nombrado justo entre las naciones. El título justo entre las naciones se otorga a todas aquellas personas no judías que salvaron a judíos durante la persecución por los nacionalsocialistas y sus colaboradores. Y en el ministerio le dijeron que mejor que no dijera nada, que había que ser discreto. Podía ser por las relaciones que tenía España con los países árabes. Él, como buen diplomático, le pregunta a su ministro si lo puede aceptar. El gobierno de Franco no le autorizó a recibir ese reconocimiento. De hecho, lo fue a recoger, yo creo que fue, no me acuerdo si fue en Jerusalén o en Tel Aviv, pero su viuda, es decir, una vez muerto Ángel Sanzbrís, lo fue a recoger su viuda, Adela Quijano. Tuvo una gran carrera, pero todo eso que hizo en la Segunda Guerra Mundial no se le consideró. Nunca se murió el pobre sin ningún reconocimiento. Y él se dio cuenta que era mejor quedarse callado que hablar de ello por su carrera profesional, porque luego tuvo una, él era una persona muy inteligente. Fue embajador en Guatemala, fue embajador en Perú, fue embajador en Holanda, en Bélgica, en China y en el Vaticano. También entre medias fue cónsul en Nueva York, que hoy en día tiene rango de embajador. Me da la sensación de que él no quería hablar mucho de lo que ocurrió aquí. Es un acto de amor hacia su familia, no cargarlos con todas las desgracias por las que ellos han pasado. No hace falta salvar a tantas personas como hizo Ángel Sanzbrís, como logró él, con salvar una persona ya suficiente para recibir este título justo entre las naciones. Mucha gente le reconoce, no todo el mundo, pero sí que me he encontrado mucha gente cuando ven mi apellido y me preguntan. Pero efectivamente es una minoría. Casas y Farad ha puesto en marcha una iniciativa muy interesante. Pues ahora queremos aprovechar las redes sociales para divulgar las listas que hizo Ángel Sanzbrís con los nombres de las personas que fueron salvadas por él y encontrar algunos de los salvados y ojalá que vivan todavía o sus descendientes. Gracias. 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 Gracias.